Una parte de la planta y nos trae este reportaje. Antes cuando Azostal funcionaba como una planta normal, esto era un edificio administrativo, pero los nacionalistas lo convirtieron en su sede. Ahora vamos a inspeccionar este refugio. Una de las tácticas de los nacionalistas durante su rendición es no dejar nada tras su abandono. Estaban quemando, estaban destruyendo incluso las armas, como pueden ver aquí, las metralletas están totalmente quemadas. Aquí pueden ver de qué manera han eliminado a sus dispositivos electrónicos, a sus móviles. Tenían miedo de que la información sensible pudiera ser revelada finalmente. También quemaron toda la documentación presente en el lugar para no dejar evidencia de crímenes de guerra. Como pueden ver, las condiciones aquí son precarias, no se puede hablar de ninguna comodidad. Este lugar era destinado para los altos mandos de los nacionalistas. Bueno, podemos ver, aquí hay un cable, antenas, y vemos que aquí está, están las aplicaciones de la operación. Los altos, los muestros, los muestros, los muestros. Aquí puedes ver, aquí está todo, lo rompido. Aquí hay acumuladores, la desplazada, los muestros. También se muestros, los muestros. Aquí hay un muestros. Aquí hay un muestros, los muestros, los muestros. Los uniformados ucranianos planificaron su retirada con antelación. Entendían perfectamente que el tiempo se iba agotando para ellos, aunque el búnker les asegurara una vida sin temor a los bombardeos. El lugar que visitamos es muy similar a muchos otros que se encuentran aquí. La exploración de los secretos de Azovstal está en plena marcha. Boris Kosinsov, RT, Mariupol, República Popular de Donetsk.